A ver, yo te decía una vez que cuando pasás de la campaña al gobierno, a la administración, en comunicación pasás del qué al por qué. Claro, no es lo mismo. Creo que en la campaña vas a decir qué es lo que vas a hacer, pero en el gobierno tenés que decir por qué estás haciendo lo que estás haciendo. O por qué no podés hacer lo que prometiste en la campaña. El por qué siempre tiene que estar presente, porque de alguna manera gobernar es decidir a quién vas a favorecer y a quién vas a perjudicar. Porque una decisión puede favorecer a un sector o perjudicar a otro. Igual yo creo que hay decisiones que pueden favorecer a todos. Pero en general cuando vos tenés que administrar la escasez y no la abundancia, seguramente alguien va a tener que ceder algo. Y me parece que la gente necesita entender o que les digan por qué se toman medidas o por qué se hacen ciertas cosas o en qué dirección se está yendo. Aquel famoso dicho, estamos mal pero vamos bien. Carlos Menem. Del gran Carlos Menem. Pero era una gran síntesis. En el fondo era una gran síntesis. Claro.